Pero el partido más importante siempre es el de turno y hoy es el América Así que hay que pensar primero en el América Tratar de lograr el resultado importante que todos queremos Y después ya pensar en el Clásico Sería un gran error y sería sobreestimar a un gran equipo como el América Y eso sería un error Así que hay que pensar en ganar el partido del sábado Y después tratar de afrontar el Clásico de la mejor manera